Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema fundamental y es ¿Cómo limpiar mi orquídea? Con todos los cuidados que deben ser hoy alma del bosque, quiero que se vuelva líder en enseñar los manejos preventivos para que nuestras plantas no nos ataque el virus de las orquídeas, que cuando una planta le da virus no hay nada que hacer. Hay que incinerarla o enterrarla o nunca regalarla, porque si yo la regalo a esa persona se va contenta porque no sabe que tiene virus, pero todas las matas de ella se van a infectar y todas las de los alrededores de ella, tampoco la podemos sembrar en el bosque. Ah, yo la pongo en el bosque porque nadie la va a tocar, no, allá llegan los insectos que ruñen, que comen, que chupan y van a propagar el virus en toda la foresta, en toda la naturaleza, a todas las orquídeas que sean circundantes o que tengan capacidad de ese insecto de infectar de una planta a la otra. Bueno, vamos a hacer muchos tips importantes para enseñarles a evitar que se nos propague el virus y que hagamos todas las labores pensando en evitar que se propague el virus de una planta a la otra. Entonces, lo primero es este amonio cuaternario de quinta generación. Me lo regaló un amigo, pero hay muchos en el mercado. Este es uno de los ejemplos. Hay uno que me lo regaló un amigo que es médico o dentólogo y ellos utilizan ese amonio cuaternario para desinfectar después de haber pasado por esterilización. Desinfectan el equipo, se desinfectan las manos, se desinfectan todo porque este amonio de quinta generación, amonio cuaternario de quinta generación, es biocida. O sea, biocida, mata todo ser vivo. Entonces, bien diminutos como los virus, como las bacterias, como los hongos. ¿Listo? Yo ya tengo la planta desinfectada. Segundo, vamos a trabajar en una superficie. Ojalá que haya una hojita de periódico para cada planta. En su defecto, entonces, vamos a desinfectar el punto donde vamos a poner nuestra planta. Ya tengo la planta totalmente en un lugar que estoy tranquilo. Ahora voy a empezar a limpiar esta planta porque tengo muchos ataques. Tengo ataques de algunas algas que atacan las hojas por la humedad relativa que tengo en el ambiente y por los abonos que yo al hacerles aplicaciones a las hojas, pues esas algas se van a alimentar de los abonos con los que yo estoy fumigando mis plantas. ¿Listo? Entonces, lo mejor yo inicialmente usaba, que no les quiero contar, para que no lo vayan a hacer, que puede ser que sea bueno, pero este método es fantástico. Entonces, voy a sacar una hoja de estos papeles. Ya lo tenemos aquí institucionalizado en Alma del Bosque, una hoja de estos papeles reciclables. Nosotros les decimos Scott Cocina, pero son reciclables. Entonces, este Scott, vamos a humedecerlo con el agua común y corriente. El agua, el agua pues no tiene nada. La humedecemos, humedecemos, cortamos el exceso de agua y empezamos y procedemos a limpiar nuestra planta. Una, así sea reciclable, una hoja por planta. Entonces, la limpiamos por el ácido y el embés, si la planta requiere. Yo ya mi mano la tengo limpia. Entonces, aquí desinfectamos esta hoja y nos vamos yendo hoja por hoja. Ya está como está de llena. Entonces, la limpiamos. Y podemos irla cambiando. Por lado y lado. Entonces, ¿qué estoy haciéndole? Estoy limpiando la hoja y estoy haciendo de que esas hojas limpias tengan mejor actividad de abrir los estomas o los respiradores naturales de las hojas para que estas estén bien abiertas y pueda haber muy buen intercambio gaseoso. Pueda entrar todos los alimentos que le echamos por la hoja. Y aquí vamos limpiando la planta perfectamente. La limpiamo, ya que ando a limpias. Vamos, falta mi estas. Ya casi acabamos. Faltan dos hojitas. Me falta una, la más pequeñita. Y aquí tenemos una hoja muy amarilla. Vamos a cortársela. Vamos a cortársela. Entonces, miren cómo queda el papel. Miren cómo queda esto. Entonces, por último, puedo limpiar la matera si deseo. Para que tenga una presentación perfecta. Con la misma hojita. Le podemos dar vuelta. Para que por todos los lados la utilicemos. Limpiemos la etiqueta. Para que quede bien limpia. Podemos limpiar los pseudovulvos. Ahorita les voy a cortar, a desinfectar la tijera. Para cortar esa hoja amarilla. Pero lo que quiero hacer es lo último. Para que nos concentremos. En todo lo que estamos diciendo. Y ustedes vean esta planta. La verdad, como queda de bien presentada. Muy bien. Entonces, ya vamos a desinfectar la tijera. Con esta, 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 quemador. Vamos a limpiarnos un poquito la tijera con el amonio cuaternario para evitar que estemos pasando de una a otra. Vamos a enfriarla. Estamos en una cual, mire como bota humo. Ya está fría. Y ya simplemente vamos a cortar la hoja. Vamos a ponernos las gafas. Para que estemos seguros. Vamos a cortar la hoja que queremos cortar. Aquí ya cortamos la hoja más vieja. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una planta perfecta. Ay, aquí se me olvidó. Aquí no la veo. A ver, a verla limpia por este lado. Ya, tenemos la planta totalmente limpia. Una vez terminado, se bota. Así sea reciclaje, se bota. Y se bota en la caneca. Vamos a botar la caneca. Ya la botamos. Y así quedó nuestra planta perfectamente limpia. Ya lista para volver al lugar donde estaba. Y una planta con una presentación impecable. Y con total asepsia. Así nuestra planta quedó perfectamente limpia. Y seguro que en esta operación que yo hice, no propagué el virus de, para la siguiente planta. Así ya quedó perfecto. Ya me la llevo para el sitio. Vuelvo a desinfectar este sitio. Vuelvo a desinfectarme las manos. Vuelvo a quemar la tijera si la vuelvo a necesitar. Y así con cada planta. ¿Por qué tanto cuidado? Una planta cualquiera, de una orquídea, desde semilla hasta que va a florecer, se demora de 5 a 7 años. O sea, tú cuando ves una planta que compraste florecida, ya lleva de 5 a 7 años de vida. Eso es un proceso muy largo. Y nosotros por pereza de desinfectar las tijeras, de desinfectarnos las manos, de que todo lo hagamos con una asepsia total, es increíble que perdamos la planta por nada. Lucio, no moleste, que aquí nos está dañando la cámara. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que aprendas la urgencia y necesidad de mantener asepsia y limpios todos tus procesos. Que hayas aprendido bastante, porque nuestra razón de ser es enseñarte todos los tips importantes para tener un cultivo sano y próspero. Hasta pronto.